Está con nosotros ya al aire, se escucha ruido de fondo porque hay fútbol, hay historia en el fondo. Está con nosotros Charlie, Carlos Macé. Charlie, buenas noches, te saluda Iñaki y Gastón del otro lado. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ahí para toda la gente de la mesa y bueno, a toda la gente que lo sigue, a usted de la audiencia. ¿Todo bien, Charlie? ¿Cómo es este nuevo comienzo que ya tiene varios fines de semana, pero que me imagino que día a día va creciendo y se va consolidando cada vez más? Tal cual, como lo decís vos, arrancamos nuevamente con la actividad, con toda la incertidumbre al principio, porque no sabíamos cómo iba a ser tanto el inicio de los entrenamientos como la jornada, pero bueno, de a poquito se fue normalizando, entre comillas, porque obviamente hay muchos protocolos que cumplir y hacérselo saber a la familia sobre todo, pero bueno, como bien dijiste, se arrancó normalmente con la cuarta fecha ya del torneo, iniciando la quinta al fin de semana. En lo que es el... Bueno, a ver, recién ponía en tema, para quien no lo sabe o para quien se olvida, el Bobby Fútbol tiene dos tiras, dos equipos, y una tercera que es recreativa, perdón, sí, la tercera que es recreativa, pero me refería a lo que es Adiab, en lo que es la segunda categoría, que tan difícil le costó llegar a Temperley, se está dando un laburo de menor a mayor, y en lo que es la segunda tira, la Celeste, esto entre confianza y bien de Temperley, arrasan los pibes. Bien, por suerte, como dijiste vos, le está yendo muy bien a los chicos en general. Nosotros cuando arrancamos, lo que nos propusimos en lo que es el torneo, es que los chicos de acá a fin de año, por lo menos, puedan volver a las jornadas y reencontrarse con los compañeros, más que nada. Después el resultado es una cuestión de trabajo, si bien no es prioridad para nosotros, siempre lo decimos, no es que no, nos quema la cabeza el hecho de salir campeones, salir primero, vamos por buen camino, pero bueno, ya te digo, apuntamos más a lo lúdico, al principio, de que los chicos se reencuentren con el club, con sus compañeros, y después si los resultados se acompañan, mucho mejor. El Bavi es una actividad que tiene muchos chicos, que tiene muchos deportistas. ¿Hubo una merma después de la pandemia? En realidad la pandemia sigue, pero me refiero a la cuarentena más estricta. ¿Se fueron muchos chicos? ¿Vinieron nuevos? Sí, sí, sí. La actividad sufrió, como toda la sociedad argentina, una baja. En mayor o menor medida creo que nos afectó a todos. Hay muchas familias que no pudieron sostener su trabajo, y bueno, eso implica también tener que ir a achicar gastos, y si bien no hay que tomarlo como un gasto, porque todo lo que es deporte o actividad es una inversión para ellos, sí, tuvimos la mala suerte que nos afectó. Que de a poco, con el correr de estos meses, ya suponemos que va a ir mejorando mes a mes, que ya de hecho se está mejorando. Decíamos recién que son tres partes, este Bavi Fútbol tiene tres partes. Las dos conocidas por Adiab, y la tercera recreativa. ¿Cómo se da este tercer grupo? Está bueno siempre comentarlo, porque pueden ser mañana nuevos chicos que arranquen desde ahí, ¿no? Y mirá, la explicación es la siguiente. Obviamente nosotros tenemos un periodo de fichaje, puesto por la liga, y después hay muchos chicos que, por cuestiones diversas, llegan después del fichaje, y bueno, pueden empezar ahí, esperando que se abra nuevamente lo que es el fichaje. Los entrenamientos son los mismos días, los profesores son top profesionales, no es que tienen otro entrenamiento, al contrario, reciben el mismo estímulo y la misma cantidad de horas de trabajo de parte de los profesores. Lo que pasa es que nosotros a veces, hay chicos que tienen un periodo de aprendizaje que requiere mayor tiempo, y hay otros chicos que llegan después de lo que es el periodo de fichaje, entonces les pedimos que aguanten un poco para que nuevamente nosotros tengamos la posibilidad de reincorporar en los planteles, siempre y cuando estén dadas las condiciones, ¿no? Estamos hablando con Carlos Macé Charly, hombre del Babi Fútbol, coordinador de la actividad, de la disciplina. Hace un ratito hablabas de los padres, ¿cómo se tomó todo el tema del protocolo? ¿Cómo son esas charlas? A veces los padres quieren estar, quieren apoyar a los pibes. ¿Cómo la van llevando? Porque me imagino que no debe ser sencillo. Al principio, imaginate que venir al club implica reencontrarse, no solamente con los chicos, sino con la gente adulta, se conoce entre ellos, se va haciendo una relación de años de amistad. Y bueno, al principio costó, porque imagínense, el hecho de venir al club y compartir un mate era normal. Y ahora no se puede, por ninguna cuestión de protocolo. Pero dentro de todo lo tomaron bien, lo tomaron a conciencia, vendría a ser. Porque la idea es que los chicos puedan seguir viniendo al club, y tratar de evitar cualquier tipo de contagio y traerle problemas a los chicos. Y en los días de partidos, ¿cómo hacen, Carlos? ¿Cómo se hace? ¿Puede ir un adulto por chico? ¿Cómo se maneja? Pueden ir dos padres por chico. Hay muchos casos de alumnos que no se tienen padres separados, y tienen la posibilidad de venir los dos. No siempre, todo el mundo tiene la posibilidad de venir el padre, a veces viene un abuelo, entonces está la posibilidad de que siempre sean dos. Por categoría, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, en lo que... Un total de 24 padres por categoría, por partido. Y eso, ahí se están portando bien los padres, no están haciendo de pelote. No, no, no. Por cierto, nosotros tuvimos nuestro propio control de ingreso, la verdad que no tuvimos problema, tratamos de siempre que esté a la distancia, no se puede comer, no se puede tomar. Obviamente, no solamente de parte nuestra, sino hay un árbitro que controla, no solamente a los chicos, sino que está controlando eso, y evitemos multas que después nos perjudican. Clarísimo. ¿Cómo ves la liga hoy por hoy, Charlie? Después de todo este parate, la Diab, que es una de las más importantes de Zona Sur, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo quedó después de la tormenta, que como bien decías vos, nos afectó a todos? No, no, la liga es una liga, como bien dijiste vos, es una de las más fuertes, y no es la más fuerte acá de Zona Sur. La verdad que nosotros siempre, desde la liga tuvimos la mejor predisposición, con los chicos, con los padres, y ni hablar con un grupo de profesores. Nosotros con ellos, la verdad, la relación es excelente. La última, Charlie, a ver, pensando en lo que será el futuro, uno dice, habla de futuro y es todo tan incierto, pero realmente tiene que haber un horizonte. ¿Este torneo, qué terminaría? ¿En diciembre? No, no, este torneo termina en marzo. Ah, ok. Lo que hizo la pandemia fue que hay muchos chicos que se tenían que retirar categorías grandes, y obviamente se les dio la posibilidad que sigan viniendo al club, y se puedan retirar en cancha, como corresponde, y además todo el mundo quería que ellos se retiraran jugando, hizo que las jornadas sean más extensas. Por ende, requiere mucho más de tiempo. Así que, teniendo en cuenta que en diciembre están el tema de las fiestas y demás, corta y vuelve a arrancar en enero, febrero, para finalización en marzo. Y ahora sí la última. Muchas veces, o en un año normal... No, no hay molestia, no hay molestia. Digo, muchas veces, o generalmente pasaba que las categorías más grandes del Bavi se relacionaban con el fútbol infantil, por ejemplo, de 11, que estaba en Liga o en la pre-novena. Este año, ese fútbol todavía no arrancó. Digo, es bueno para el Bavi conservar a todos esos chicos para, como bien decía vos, poder terminar su carrera con tranquilidad, entre comillas. Claro, tal cual. Nosotros tenemos conexión directa ahí con los chicos de 11, obviamente el coordinador Gaby Estúa, que laburan perfecto. Los conozco porque también son amigos de año. La verdad que no puedo decir nada. Ellos son excelentes profesionales, tanto él como su hermano, como el equipo de profesores que tienen. Y les da la posibilidad a todos los chicos que tengan condiciones. Nosotros se los mandamos y ellos las evalúan, obviamente, respetando la decisión de ellos. Clarísimo. Charlie, ha sido un placer. Queríamos que el Bavi tenga su ratito con nosotros porque la nota está buena, pero siempre es mejor escucharlos. El sonido ambiente es genial. No queríamos ni tocarlo porque quiere decir que hay vida, hay temper, le dan de vuelta. Así que nada, toda la suerte. Están entrenando, están entrenando. Por eso, por eso. Genial, es genial. Toda la suerte y para lo que necesiten vamos a estar acá. No, agradecerle a ustedes. La verdad que siempre atento con nuestra actividad y con todas las actividades. Los felicito por su trabajo y, bueno, que sigan así. Abrazo grande, Charlie. Un abrazo y, bueno, buenas noches para toda la mesa y toda la gente que está escuchando. Pasaba Carlos Macezo.